abrimos el container de hoy que trae les presentamos un desarrollo cordobés que promete revolucionar la limpieza y desinfección de ropa en el mundo de la salud y en la hotelería pese a sus fuertes internas el gobierno nacional avanza en el acuerdo con el fondo monetario internacional el análisis de nancy villaruel los avances tecnológicos en materia de riego para la producción agropecuaria con carlos petroli el fuerte impacto de la invasión a ucrania en los mercados del mundo bajo la mirada de daniel gribó y el mundo de los autos con mauro osorio que nos trae cuatro lanzamientos para el semestre presentado los títulos avanzamos en el container de hoy les damos la bienvenida container el mayor encuentro del mundo de los negocios las empresas el campo y el comercio exterior del interior del país visitas de delegaciones del exterior energías alternativas y una reunión internacional de riego están en la agenda de la estación experimental del inta manfredi en la provincia de corba para este año 2022 en bayern el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación sustentabilidad y transformación digital en beneficios de los productores de los consumidores y del medio ambiente bayern ciencia para una vida mejor la semana del 25 ahora de marzo estamos recibiendo una delegación de pakistán cabezada por el ministro de agricultura y cinco investigadores del ministerio de las universidades donde una de las temáticas que plantean es el riego y dentro del riego bueno las posibilidades posterior de intercambio entre los dos países eso ya será en convenio mucho más importante y realizado a través del ministerio después pos pandemia volvemos con la séptima reunión internacional de riego esa va a ser el 7 y 8 de septiembre en inta manfredi como es tradicional donde vamos a apuntar a temas del uso de energías alternativas el uso de riego con el fluente de los sistemas pecuarios sistemas productivos tradicionales y bueno todo lo que es los avances tecnológicos asociados a la aplicación del riego como riego variable o el sistema este de multitarea hammond el riego variable que es aplicar en función a un mapa x de calidad de suelo o de rendimiento del lote hacer una dosificación variable de riego o sea en la zona donde no tiene sentido no aplicar agua y donde es muy potencial aplicarle lo necesario ¿no? eso tiende a por supuesto a la eficientización del uso de los recursos y a la optimización en el manejo de los insumos porque asociado al riego va al fertil riego por lo tanto también no se aplicaría el fertilizante donde no conviene esta tecnología que hoy no la tienen muchos equipos bueno la estamos validando para una herramienta más de nuevo de lo que es eficientización va montado sobre el pivot y reconoce en las distintas ubicaciones del GPS qué lámina tiene que aplicar la otra tecnología que si se está aplicando en algunos productores en la barra multitarea hammond hoy principalmente para hacer una aplicación diferenciada de fitosanitarios que una de las capacidades que tiene y bueno en el corto plazo nosotros la idea es incorporar otros sensores como índice verde o fotográfico para identificar distintas o malezas o insectos y después la aplicación del insumo que necesitemos solamente no hace falta y no tirar a todo el loco ¿no? este verano vayas donde vayas disfrutalo a pleno con la mejor carne del mundo carne argentina encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar el año pasado más o menos un 1,3% de las exportaciones de Argentina fueron a Rusia y aumentó respecto del año 2020 un 30% en realidad las exportaciones de Argentina aumentaron en general a todos los destinos del mundo aproximadamente un 20% no tenemos realmente una referencia de qué puede pasar la guerra es muy reciente a la logística internacional que ya tenemos bastante compleja seguramente le va a agregar más problemas y a eso hay que sumarle el impacto en costos que seguramente vamos a tener en todo lo que tiene que ver con la energía que nuestra matriz de costos puede ser importante no solamente para la industria directamente sino para los proveedores los problemas que nos va a acarrear tienen que ver principalmente con que nos va a generar más inflación por el aumento del precio de los alimentos a raíz del aumento de los cereales a nivel mundial nosotros estamos importando gas licuado prácticamente vamos a tener que aumentar como en un 20% más los buques que van a venir Música ERSA llega a más lugares de manera más segura y más económica cuando viajas por Córdoba viajas con ERSA si querés tener la mejor información de comercio exterior negocios, empresas y campo suscríbete en forma gratuita a nuestra revista digital enviándonos un mensaje a este que aparece en pantalla todos los domingos absolutamente gratis nuestra revista digital en tu celular Importar en la Argentina nunca ha sido una tarea sencilla en primer término cuando el gobierno impone las licencias de importación automáticas y no automáticas luego complejizándolo con la AFIP interviniendo con el coeficiente económico financiero y ahora el último punto es el banco central interviniendo en el sistema integrado de monitoreo de importaciones que es conocido como CIMI en los pagos al exterior para controlar el tema del pago de la mercadería involucrada con licencias automáticas esta normativa del banco central lo que estipula es las fijaciones de cupos ¿cómo se determina ese cupo? bueno, se toman las importaciones que hicieron las empresas en el año 2020 y 2021 2020, año de plena pandemia se toman las importaciones de ese año más un 70% y las importaciones del 2021 que es cuando ya la actividad había arrancado se le suma un 5% más considerándolo como crecimiento ahora bien se toma el menor de los dos valores y en el caso que la empresa no haya tenido actividad en alguno o haya comenzado a operar en ese año se toma solamente el mínimo de 50 mil dólares lo cual es una limitante para las empresas muy importantes lo novedoso en este caso es que pone dos categorías el central la categoría A que es la que se ajusta a estos cupos que estamos hablando en los cuales le permite hacer el pago a las empresas ya sea de manera anticipada diferida en los plazos razonablemente acordados con proveedores del exterior o la categoría B que es cuando las empresas sobrepasan esos esos límites las empresas están autorizadas a pagar al exterior a 180 días del registro de la importación a consumo eso directamente es una prohibición de hecho porque pocos proveedores en el exterior están en la labor de financiar a 180 días de la importación a consumo de la carga el pago a todo eso hay que sumarle por ejemplo el plazo de fabricación el embarque entonces por ejemplo si consideramos mercaderías de China hay que tomar un plazo de 270 días esto indudablemente es una complicación muy grande y pone límites a los pagos al exterior que son anuales mensuales y con un tope que fija el central de 250 mil dólares esto sin duda va a dar mucho que hablar ya está dando y está produciendo digamos mucho daño digamos en las empresas importadoras seguramente va a provocar faltantes y suba de precios en un momento donde el gobierno lo que trata de hacer es luchar contra la inflación El análisis en detalle de la economía y las finanzas aquí en Container El contexto mundial se parece mucho a una película de Tim Burton con la tenebrosa con la tenebrosa y gigante sombra de la guerra proyectándose sobre los países incluso aquellos que están lejos de la contienda hay más oscuros que claros en este juego de contraluz en donde otra vez como en las películas hasta el decorado parece estar cobrando vida déjeme explicar este punto El mundo viene de épocas de crecimiento notable en donde la evolución de los precios era un decorado pero ahora está tomando protagonismo y está amenazando ese crecimiento La inflación ha regresado a países centrales que la han subestimado y que ahora recién están tomando medidas elevando las tasas de interés América Latina tiene sus propios problemas que no son solamente económicos este año hay elecciones en Brasil nuevamente Lula se proyecta como el favorito Uruguay está mostrando una madura democracia con institucionalidad hasta Chile y Perú parecen estar moderándose y Venezuela que ya pasó por la hiperinflación y ha dejado serios problemas de pobreza en ese contexto nuestro país parece ir a los tumbos los precios de la energía y de los granos están impulsando la inflación que ya se proyecta arriba del 60% la novedad es que hubo un preacuerdo con el Fondo Monetario que no es el fin de nada sino el inicio de una negociación permanente al menos trimestre a trimestre también parecería que hubo un preacuerdo con el Club de París para postergar una vez más los pagos adeudados en este punto incluso hasta los organismos internacionales parecen tener más fe que el argentino promedio la situación la situación actual los gobiernos están tomando medidas para acomodarse al contexto pero Argentina se comporta como un adolescente caprichoso sin proyectos y haciendo la suya hace caldo con la gallina de los huevos de oro pretendiendo fijar el precio de la harina y la tonelada de trigo como si no fueran commodities que se fijan en un comercio internacional la proyección para el mundo va a depender del desenlace de la guerra rusa para esto es necesario mostrar un rumbo claro y Argentina nunca ha estado más confusa comenzando con la coalición gobernante hacen falta acuerdos esos acuerdos que lograron sacar del atolladero a España en los 70 a Israel en los 80 a Chile en los 90 a Sudáfrica en el 2000 algo así como un cartel de The End que se prendan las luces y lenta pero ordenadamente vayamos saliendo de esta sala si te gustan nuestros contenidos podes seguirnos a través de nuestras redes sociales en Youtube en Facebook en Twitter y también en Instagram Walter televidentes como bien saben no es un buen momento para la industria automotriz en Argentina con muchísimos problemas que en realidad son los problemas de la economía argentina pero ustedes también saben que esta industria no pisa nunca el freno y por eso se vienen nuevos lanzamientos para lo que queda de este primer semestre de 2022 una de las novedades sin dudas más importantes por lo menos para Córdoba es el rediseño de la Frontier que se va a presentar en la primer semana de Abril allí en Puerto Iguazú y seguramente vamos a estar presentes se trata como decimos de un rediseño pero es un rediseño que requirió una inversión extra en la planta de Santa Isabel de 130 millones de dólares un monto realmente muy importante y va a ser más o menos como la están viendo en imágenes como les digo se va a presentar en Abril y seguramente la veremos pronto aquí también en este programa otro lanzamiento que es muy esperado es el nuevo Fiat Pulse este modelo el primer SUV regional de Fiat bueno se va a comenzar a vender seguramente también en el mes de Abril decimos que es muy esperado porque Fiat es una marca con mucha tradición aquí en Córdoba y en general en Argentina y bueno este producto está realmente me parece que está muy pero muy bien va a venir con dos motores 1.3 de 99 caballos el motor recontra conocido de Argo Crono y Estrada y un nuevo motor un litro turbo de tres cilindros que promete realmente mucho otro lanzamiento relacionado con este es el nuevo Jeep Renegue que también se espera entre los meses de Abril y Mayo que lo que tiene como gran novedad es el nuevo motor 1.3 turbo de 175 caballos el Renegue hay que decirlo era uno de los productos más lentos del mercado de su segmento y ahora bueno con este motor turbo seguramente la va a romper como decimos más seguramente en el mes de Mayo vamos a tener por Argentina este nuevo Renegue 2022 y por último una novedad también muy esperada es el nuevo Citroën C3 esta nueva generación totalmente nueva generación que se va a hacer en Brasil que ya se mostró en el verano aquí en Argentina y que bueno es muy esperada porque hoy Citroën prácticamente está vendiendo solo el C4 Cactus y sus productos utilitarios como Berlingo pero ahora no tiene otro producto de ingreso de gama bueno este C3 promete realmente mucho y seguramente lo vamos ya comenzó a fabricarse en Brasil así que seguramente lo vamos a ver antes de que termine este primer semestre de 2022 mi nombre es Mauro Osorio había que hacer una pick up que tenga la fuerza de los que hacen Renewal Ascan hecha para los que hacen y llegó el momento de presentarles a la empresa de nuestro container de hoy en Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento acompañándote Sancor Seguros estamos venimos a presentar un sistema que lo que hace es agregarle un estándar de calidad superior al sistema existente que se refiere a lo que es la eliminación de virus y bacterias en la ropa hospitalaria tal cual está presentado el día de hoy es un sistema sustentable no necesita agua caliente o sea que no no tiene consumo de monóxido de carbono no consume productos químicos y limpia y genera efluentes limpios eso da una trazabilidad además y una seguridad que tiende a combatir las enfermedades hospitalarias que tanto flagelos generan en la sociedad no solo argentina sino también mundial es completamente cordobesa es el producto de cuatro años de trabajo con el Conicet que se trabajó desde el punto de vista primero empírico y luego se hicieron trabajo en el campo avalando estos estudios con el CEPROCOR que es el laboratorio de la provincia de Córdoba si la idea es que esta tecnología se use con equipamiento aloña hemos desarrollado por eso un equipamiento especial con una patente de diseño sino también que se puede aplicar en marcas existentes porque lo que no queremos es que una instalación en funcionamiento tenga que ser cambiada solo para poder poner este equipo esto se puede instalar en instalaciones que ya estén funcionando y la inversión estamos hablando de más o menos medio millón de dólares ya está en condiciones por eso el día hoy es el día primero el día del lanzamiento ya está en condiciones de ser instalada vamos a empezar a trabajar en un par de hospitales de la ciudad de Córdoba que ya tienen equipamiento de lavandería nuestro preparado para para este equipamiento a los san y vamos a empezar a hacer ese primer trabajo y bueno ya nosotros hemos equipado 35 hospitales en los últimos 3 años con máquinas que ya están preparadas para ser equipadas con este sistema así que ahora vamos a empezar a conversar con esta misma gente para ver la posibilidad de poder instalar este sistema todo es una cuestión de conciencia porque en realidad lo que nosotros necesitamos queremos que que los hospitales valoren el resultado de que en realidad atrás de esto está la salud de las personas y que podemos contribuir mucho en mejorar la calidad de vida de la gente queremos justamente ver medir ahora lo que está pasando y medir lo que va a pasar después e incluso cada paso que demos de ahora en más va a haber un registro por eso seguimos trabajados y vinculados con el CEPROCOR con la idea de seguir monitoreando resultados aunque sea en trabajos privados que estemos realizando porque queremos que poder mostrar esos papers de valor internacional no solo a ese cliente sino a todos los clientes que existen depende del tamaño de la empresa pero un valor mínimo estaremos en más o menos 20.000 dólares Bueno, mi nombre es Carolina del Bo soy microbióloga y soy coordinadora de la unidad de microbiología del CEPROCOR el aporte del CEPROCOR fue la resolución de un problema que la empresa nos trajo debido a que ellos querían evidenciar la eficacia de este nuevo equipo que iban a lanzar en este proceso se realizaron controles positivos en el cual se inoculó un microorganismo control en concentraciones definidas y se aplicó el proceso correspondiente Estuvimos trabajando casi un mes entre el diseño poner a punto la técnica y la aplicación práctica en el cual obtuvimos estos resultados que fueron muy efectivos porque tuvimos una reducción casi el 99% en telas y en respecto a los efluentes recogidos debido a que se evaluó tanto la recuperación en las sábanas que habían sido contaminadas previamente y en los efluentes que el equipo produjo Bueno, esta es una nueva tecnología que por supuesto a todos los que estamos vinculados de una u otra manera con la industria de Córdoba nos pone muy pero muy contentos porque es una pyme del interior que no solamente está haciendo un bien de capital una máquina herramienta solamente sino que la está haciendo pero que al mismo tiempo está embebiendo tecnología y desarrollando por la vía alta del conocimiento un nuevo producto que viene también a solucionar una problemática en un sector tan caro a los sentimientos de todos los habitantes de Córdoba y del país como es el sector de la salud desde el gobierno de la provincia de Córdoba lo hemos acompañado por supuesto con todos los beneficios que están al alcance de este Ministerio de Industria como los beneficios de la promoción industrial para mejorar condiciones competitivas y que puedan avanzar en el desarrollo de estas tecnologías también el Ministerio de Ciencia y Tecnología a través del CEPROCORA ha acompañado en distintos estudios en pruebas en ensayos para llegar digamos a determinados parámetros que eran necesarios para poder lanzar este producto al mercado después de la pandemia el sector industrial está mostrando niveles de evolución tanto en valores de producción como en nivel de empleo muy interesante Córdoba tiene varios sectores que representan en el Producto Bruto Geográfico un porcentaje muy importante como el sector automotriz y toda su cadena de valor esa es una actividad que está funcionando y traccionando fuertemente no solamente las terminales sino también toda la cadena de valor el sector de los alimentos está mostrando una evolución muy pero muy importante post pandemia el sector del lácteo el sector del maní los alimentos propiamente dicho vemos también como el sector de la tecnología la economía el conocimiento también está mostrando dinamismos muy pero muy interesantes en los últimos años y sectores también como por ejemplo el de tecnología de equipamiento médico de la salud también está mostrando una evolución muy positiva Hasta aquí el container de esta semana el mayor encuentro de negocios comercio exterior empresas y campo del interior del país